Buenas tardes, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa en apoyo al Hospital Carlos Maikiema a realizarse el 21 de octubre. En este apoyo estará Tito Fernández, el artista principal por supuesto, y también los Maikusitos, que es un grupo folclórico, y aquí tenemos a dos jóvenes representantes de este grupo. Tengo con ustedes al doctor Altaza, a Tito Fernández y a todos los que traen aquí. ¿Tito tiene la voz aquí, la voz cantante? No sé, yo creo que lo importante, esta cuestión es un beneficio, entonces necesitamos que nos apoyen, porque la obra es importante, se trata de implementar una serie de cosas ahí, y para eso se necesita que vaya gente, para que vaya gente lo necesitamos ustedes. Sin ustedes no nos vamos a quedar solos. Pero esa es la idea en concreto, es un beneficio para el hospital, Carlos Maikiema, por lo tanto el beneficio va directamente a los niños que se atienden allí y a los que van a llegar. Y esta es la tercera reunión que realiza el hospital. Tal es decir, estuvieron los Guillapos, con anterioridad, Coco Legrán, y ahora le toca a Tito Fernández. Yo me siento muy honrado por eso, por haber estado en la lista de estos artistas, que seguramente deben haberme pensado un poco en el hospital a quien llevamos. Entonces yo me siento muy vigente por eso, y desde ya mis agradecimientos a la gente del hospital, a los productores del espectáculo, porque me permiten aportar con mi granito de arena esta obra. Lo que dice Tito es cierto. Quienes han estado en esta jornada artístico-culturales son artistas muy especiales. Son todos ellos personas de una trayectoria vasta en el medio nacional, que se han caracterizado por la huella que han dejado. Está clarísimo el rol que ha tenido el grupo Guillapu, como grupo instrumental presentando clamores del pueblo chileno. El papel fundamental que ha tenido Coco Legrán a través del humor, y un humor muy particular, porque es un humor que tiene intención, que tiene sentido. No es cualquier humor. A través del humor de Coco Legrán se ve un poco reflejado nuestra idiosincrasia, nuestros sueños, nuestras pifes también, por qué no decirlo. Y hoy estamos con un artista que no necesita presentación en cuanto a lo que representa el cariño del pueblo chileno, a la trayectoria enorme que tiene Tito Fernández como un representante, como un señor, un diplomático del canto popular. Canto que tiene tremendas connotaciones de sentido, de emoción, de pensamiento. Son artistas que representan mucho en Chile, y el Carlos Maquina los ha convocado a ellos, porque la tarea nuestra, la tarea es precisamente unir, la tarea creativa, la tarea artística, a la tarea de dar salud a muchos niños que esperan por ellos. Y necesitamos fuentes, necesitamos quien establezca el vínculo con la comunidad. Y estos mejores vínculos, los mejores fuentes que nosotros hemos pensado existen, son estos artistas de esta categoría, como la que representa Tito Fernández. Los dos anteriores eventos en el Monumental fueron de un éxito increíble. Y estamos seguros que el 21 de octubre, a las 9 de la noche, otra vez se va a llenar, se va a repletar el monumental de familias chilenas, que quieran ir a pasar un grato momento, un rato agradable en familia, y al mismo tiempo colaborar con una tarea que recién comienza, porque en salud nunca podemos decir suficiente. Así que aprovecho esta circunstancia, agradecer a Tito, que se haya subido a este carro maravilloso, de contribuir a dar esperanza, y al mismo tiempo invito a través de ustedes, a toda la familia santaquina, a que nos falte el 21 de octubre el Monumental. Que compre las entradas luego, porque las otras dos veces hemos tenido un lleno, completo, fantástico, maravilloso, la respuesta que nos tiene. Lo que se va a hacer, lo que se va a hacer, el Hospital de Calomaquina tiene los fondos provenientes del Estado, y los fondos que provienen también de sus ingresos propios, del trabajo que nosotros realizamos, para poder satisfacer las necesidades básicas de las patologías más corrientes o comunes. El problema está que ningún presupuesto resiste cuando tenemos que dar respuesta día a día a niños que tienen problemas muy complejos y de alto costo. Estoy refiriendo a los niños que tienen necesidades de trasplante, que tienen necesidades de tratamientos oncológicos especiales, que tienen necesidades de prótesis especiales. Con estos dineros, el Hospital de Calomaquina ve más holgado su presupuesto, y por lo tanto puede dar cumplimiento a satisfacciones que normalmente con un presupuesto ordinario no pudiera dar abajo. Nuestra respuesta es, en vez de decirle, sabes, es imposible, sabes, no, es mucho más fácil, más cómodo a nosotros decir no, no podemos, es imposible. En vez de dar esa respuesta, decimos, vamos a tratar. A lo mejor lo logramos. Para que eso sea posible, necesitamos el apoyo y la contribución y la comprensión de la comunidad. Para transformar los nuevos, los imposibles en, podría ser, vamos a hacer un empenso. Doctor, y en lo que va a la campaña, ¿cuánto dinero se ha reunido, básicamente, las dos, ¿cuánto se espera, llegamos para ello? Y nosotros esperamos lo que sea. Porque, eh, somos felices con lo que sea. ¿Y por eso que eso lo que sea tiene que tener alguna cantidad de dinero? Bueno, la verdad es que las campañas que, por ejemplo, organiza anualmente la Corporación de Amigos, Amicam, que hemos tenido dos campañas, que se asistente en el mes de mayo, y el próximo año ya vamos a tener una otra, una tercera campaña, nos hemos puesto como meta un millón de dólares, y se ha cumplido. Es una meta bien concreta. En estos espectáculos, nosotros, lo que perseguimos, es obtener, por lo menos, unos tres o cuatro millones de pesos por evento, líquidos, para poder, eh, contribuir a casos particulares de niños que necesitan tratamientos de más alto costo. Ahora, no solo está la ganancia del, dinero, que ya es una ganancia para nosotros importante. Hay una, doble o triple ganancia. Uno, es mantener la conciencia comunitaria, de que el hospital de Calomaquiena, para poder responder a los desafíos, necesita de, el compromiso de su gente. Eso, para nosotros es vital, mantenerlo, mantener esa atención y ese compromiso, porque ya vendrá la campaña el próximo año, donde está la gente sencilla. Esa es una cosa muy importante de la naturaleza. Y la otra cosa importante, es decirle a otros sectores de la comunidad, de que, la salud, es una tarea, que compromete a todos los actores, de la vida nacional. ni los artistas, ni los políticos, ni ninguno puede decir, el problema de la salud me es ajeno. Por eso es que Luis Calomaquiena está en esta campaña permanente, de involucrar a la sociedad en su conjunto. ¿Pero en los dos espectáculos anteriores, ¿cuánto se produjo? Bueno, los espectáculos anteriores se han reunido, alrededor de 12 millones de pesos en un globo, y esperamos que esta vez nos vaya bien también. ¿Esto es la importancia? ¿Para cuánto tiempo se hace? Se hace, en cuanto sea posible. ¿Y ahora tienen visto algún otro artista? ¿De qué fin de año? Esperamos por lo menos hacer un evento más este año. ¿Y nombres no tienen? ¿Cómo hace la selección de la artista que invita? Tenemos muchos sueños. En la medida de lo posible, se han ido concretando. Y hasta el momento nos ha ido muy bien, en el sentido de que, las personas con las cuales nosotros hemos soñado hacer un espectáculo, han tenido la grandeza de decirnos que sí. ¿Con quién están soñando ahora? A su secreto. Demasiado secreto. A su próxima conferencia. Demasiado secreto. ¿Cómo piensan enfrentar, digamos, usted habla de una campaña más permanente durante el próximo año, ¿cómo piensan enfrentar esa campaña sin saludar a un pueblo que, o sea, un minuto personal, más solidario, por eso, y hay que armar la campaña, por eso, ¿cómo se puede enfrentar eso, digamos, sin situación, por ahí en la teletónica, ¿sí? Bueno, precisamente porque hemos pensado que lo ideal es ser muy flexible y versátil, en el sentido de comprometer a la ciudadanía en los aspectos más cotidianos de su vida. porque los seres humanos necesitamos recrearnos, la familia necesita recrearse. Pues bien, ¿por qué no recrearse solidañamente? la campaña anual que organiza la Corporación de Amigos Amicam une también actividades absolutamente cotidianas, como es el consumo de productos que necesita para su bienestar, como como es evento en el cual se invita también a participar a distintos sectores, a la necesidad que tienen las empresas de comunicar y ligarse con una actividad de bien común y de bien público como es el Hospital de Calumaquién. O sea, lo que nosotros intentamos hacer de la solidaridad no una limonja, sino que una actividad más de nuestra vida ciudadana. Y es por eso que nosotros a la actividad artística hemos querido agregarle este contexto. Así como queremos a otras actividades tan humanas como la actividad artística irles también dando esa connotación. Intentamos no agotarnos nunca en nuestra posibilidad de diseñar nuevas fórmulas de solucionar los problemas de nuestros niños. Cualquiera buena idea si ustedes tienen alguna otra aceptamos inmediato. ¿Se está vendiendo acá? ¿Aquí me pueden soplar por el valor? ¿No? ¿Aquí me pueden soplar el valor de las entradas? 4, 3 y 2. 6, 3 y 2. ¿Esto pondría una sellina digamos la idea de tener algo? Exactamente. Nosotros estamos atendiendo en este momento son 15.000 niños que están hospitalizados al año atendemos 120.000 niños en consulta de especialidad 130.000 niños en consulta de urgencia y se practican 8.000 operaciones mayores o sea, de alta complejidad anualmente eso es lo que estamos haciendo hace 3 años solamente podíamos hacer la mitad de lo que estoy nombrando ahora esta, nuestra decisión audaz de convocar a la comunidad nos ha permitido doblar nuestra capacidad de resolver los problemas de los niños y no vamos a descansar en esto porque vemos que en este empeño podemos ir dando solución a problemas concretos que antes no teníamos nosotros tenemos un presupuesto anual en fondos de operación o sea, para funcionar mensualmente el hospital Luis Cabo y Maquina funciona con 400 millones de pesos mensualmente lo que la corporación de amigos del hospital Luis Cabo y Maquina aporta es infraestructura lo que nos permite hacer nuevas cosas más cosas por ejemplo, los nuevos paviones quirúrgicos equipamiento médico de alta tecnología el escáner del hospital Luis Cabo y Maquina la unidad de psiquiatría y neurología infantil la unidad de medicina física y rehabilitación que estoy nombrando algunos ejemplos de cómo la comunidad nos ha podido construir habilitar y el hospital Luis Cabo y Maquina con la ayuda del Estado hace andar lo que quiero señalar es que esta comunión entre la comunidad nacional y el Estado ha permitido que un hospital crezca y sea cada día más eficiente que servirse a los niños más jóvenes y en esta tarea se inserta este compromiso de los artistas ¿esos 400 millones que usaron los restaurantes, lo ideal serían cuáles? lo ideal, bueno lo tiene, lo tiene líneas porque si usted me da un peso más, yo le gasto un peso más porque la necesidad en salud no tiene líneas perdón, yo quisiera hacer esa pregunta a Tito porque se ha dicho mucho de que tú te ibas a retirar que ya no ibas a cantar más, que te ibas a dedicar al campo ¿cuáles son tus proyectos después de este restaurante o cosas raras? la verdad que es primera vez que escucho eso y me llama la atención porque la gente a veces comenta cosas no tengo ninguna intención de retirarme del canto en absoluto mi compromiso formal lo hice con don Andrés Sabela un día antes de su fallecimiento por lo tanto no le puedo fallar es un compromiso sagrado le pregunté yo a don Andrés Sabela don Andrés, ¿cuándo se acaba en Cantor? y él me dijo hijo, me dijo un cantor suspende un concierto por fallecimiento entonces le dije, correcto eso voy a hacer yo, ¿le parece? me parece y luego se fue a Iquique a su conferencia y nunca más con él entonces tengo un compromiso de honor y lo voy a cumplir ahora, ¿hasta cuándo va a ser eso? espero que sea en muchos años más pero los hombres claramente ¿cómo? ¿después de establecitar a ti, cómo se tiene el plato? mira, hay muchísimas cosas yo trabajo todas las semanas soy uno de los artistas chilenos que se ve en el tremendo problema cada vez que hay una entrevista y le dicen es verdad que los artistas chilenos no tienen trabajo y no sé a veces me siento muy extraño decir yo no he pasado nunca una semana creo que un año pasé una semana sin trabajar pero no me acuerdo cuál año fue yo recién vengo llegando por ejemplo de Puerto Montt acabo de hacer en cuatro días nueve funciones incluso un pueblo que tuve que hacer tuve que volver a hacer una función dejando un día entre una y otra para que hicieran propaganda porque había demasiada gente entonces no es cierto que la gente no quiere este tipo de espectáculos los cantores populares es al revés y me despedí cantando en un espectáculo las doce del día en el liceo salesiano ante una multitud de jóvenes estudiantes que parecían ese enjambre de abejas del recreo que todos recordaremos porque participamos alguna vez en ellos y cuando nosotros salimos a cantar se creó un clima de silencio y de respeto hacia el cantor que yo ni cuando trabajé en la escuela como profesor había sentido en realidad ha sido maravilloso para mí eso estuve en la sala Diego Rivera después de Coco Legrán Coco Legrán estuvo llena la sala yo venía el otro día también estuvo llena así que eso nos da un buen precedente Coco Legrán tuvo antes que yo en el monumentario algo después así que va a estar igual entonces parece que hay un hay un una gran necesidad de acercarse a los cantores populares y a la música chilena fíjate que creo que los culpables de este asunto algunos de los culpables de este asunto creo que los fundamentales han sido los guillapos con su tremendo éxito creo que nosotros los que conocimos a los guillapos siendo niños e hicimos muchas cosas muchos de los artistas de mi generación para que los hermanitos Mar que llegaran a grabar a Santiago en su primer disco hoy día vemos como ellos o sea como se daba vuelta de carnero la vida y son ellos los que dan la mano de vida a los que algún día empujaron para que ellos pudieran tener una tribuna grande entonces eso nos llena de satisfacción a todos hay un enorme interés por los artistas populares con respecto a lo que yo voy a cantar voy a hacer algo muy extraño no lo he hecho nunca fíjate cuántos conciertos habría hecho yo en casi 36 años de servicio en esta cosa pero esta vez mi concierto debería llamarse el concierto que le estoy bebiendo a la gente ahora no le voy a explicar de qué se trata porque tiene que ser una novedad pero más o menos eso es yo le estoy bebiendo a la gente un concierto lo descubrí anoche no dormí una pestañada en realidad pensando en este concierto lo vi tan hermoso con la participación de gente de gente tan joven como la que nos va a acompañar ¿no es cierto? los maicusitos y y creo que que va a ser un espectáculo precioso yo ya estoy en la edad de emocionarme un poco también ya la frialdad del del trabajo cotidiano ese todos los días ya se perdió no se entrega más al asunto y por eso estoy muy contento de haber sido qué se yo designado para este para esta tarea yo creo que va a andar muy bien y mi concierto es eso que le estoy debiendo yo a la gente siempre digo a este actual partido puede ser el último no lo sé pero así así salgo al escenario a dar lo que puedo a dar lo que puedo pero creo que va a andar muy bien va a ser muy bonito ¿va a tener invitados? en este caso están los maicusitos y conmigo en mi espectáculo tal vez es que le estoy debiendo un espectáculo a la gente entonces ahí vamos a ver qué pasa no puedo contarlo porque si no se me venía la gracia pero va a ser bien interesante quiero agradecer otra vez más a Feria del Disco todo el apoyo que nos ha dado a estas jornadas artístico-culturales y por el apoyo que Feria del Disco siempre ha brindado al espectáculo Chile y en general a todos los artistas creo que eso merece ser destacado ¿sí? ¡sí, saludable!